De la colección de cuentos de cabeza de Vivian Mansur, ilustrado por Esteli Mesa, editorial El Naranjo. El Astro. El Astro Casi Rey, bañado en sudor, sonrió satisfecho al ver a sus feligreses rendirle homenaje. Pero algo carcomía su alma y nublaba su felicidad. Su mirada, inquieta, se dirigía insistente a las bancas cercanas a la cancha. Una mujer ya mayor no sonreía ni coreaba los goles del muchacho. Sostenía una gran bolsa de tela, en cuyo interior parecía haber algo de gran importancia. El árbitro anunció con dos enérgicos gestos el término de la primera parte del partido. El jugador, con pasos decididos, se dirigió a la mujer. Le llamó. ¡Mamá! La señora abrió la bolsa y sacó una prenda suave con un conejito estampado ya decolorado por las lavadas. El Astro, en lugar de irse a los vestidores como el resto del equipo, se sentó junto a su mamá y sacó la cobijita. Lo lisqueó satisfecho, encontrando algún aroma indescriptible que lo llenó de gozo. Al término de los quince minutos reglamentarios, los rivales reaparecieron en el verde césped del estadio. El Astro Rey se incorporó de su banca. Suspiró resignado. Le gritó a su mamá. ¡No me la vayas a lavar, eh! Se reintegró al equipo y continuó dando un partidazo. ¡No me la vayas a lavar, eh!